Hola Ciudadanos del Mundo, hoy estamos en la Gomera, más concretamente Agulo. Ciudadanos, ahora nos vamos a acercar a lo que sería el pescante de Agulo. Se utilizó mucho hace ya unos siglos atrás para descargar y subir mercancías. Son los dos pilares los que quedan ahí debajo. Vamos a llegar hasta esa caseta a unos 18-20 minutos. No es tan conocido como el de Hermigua, que ya veremos a continuación, pero también tuvo una gran funcionalidad en esa época. Así que vamos a comenzar a bajar hasta llegar abajo. ¡Síguenos! Lo primero que tenemos que saber es qué es un pescante. En Náutica, el pescante es un dispositivo que se utiliza para descargarse a bordo de un barco. La incorporación de la Gomera a la agricultura, de la exportación, podemos decir que hizo necesario disponer de lugares para el embarque de la fruta. Lo escarpado de la costa y las características del mar hicieron que se optase por construir pescante en la costa norte, que es donde estamos ahora, y llegaron a ver hasta tres. Los pescantes son estructuras con apoyos que se internan en el mar, como podemos ver esas dos columnas al principio, que ahora veremos más de cerca, finalizando como una especie de voladizo que permite la descarga sobre las embarcaciones, muchas veces en falúas, ya que los barcos grandes no podían llegar a la orilla. Ahora toca bajar para llegar a lo que sería la costa, ya hemos comentado que esta zona sobe muy escarpada, donde veremos dónde estaba ubicado el pescante de Agulo, y también hemos comentado antes que el otro pescante era el de Hermigua, y también queda el pescante de Vallehermoso. Cuando viajamos nos gusta investigar en la historia de los lugares que visitamos, y en este caso nos llamó mucho la atención esta gran obra de ingeniería. Tenemos que situarnos, y en esa época debemos decir que no existía la maquinaria que tenemos en la actualidad. Así que en 1908 finalizaron las obras del pescante de Agulo, una obra que significó un revulsivo económico para el municipio, que fue inaugurado tres años después para responder a las necesidades de un pueblo que contaba ya con la primera línea telefónica de la isla. Todo comenzó dos años antes, con el patriarca del lugar, Leóncio Vento, que impulsó el inicio de la construcción encargando a Enrique Bayol la responsabilidad a la misma. El éxito del mecanismo, que en un año logró exportar más de 30.000 bultos, obligó a la electrificación del mismo. Ello facilitó con posterioridad hasta el embarque y desembarque de personas que utilizaban el dicho artilugio para partir hacia la isla de Tenerife. Durante nuestra visita no pudimos llegar a la parte delantera donde se encontraban las columnas, ya que unos meses antes había habido un derrumbe de la zona, que se ocultó todo lo que era el camino, por ese motivo no pudimos cruzar. Observando estas columnas, que ya han durado 114 años, que ya es un decir, no tenemos duda alguna de que es de logrear el trabajo que ha realizado este pueblo para lograr esta obra de ingeniería, con pocos recursos. Sobre todo para mejorar sus exportaciones agrícolas. Ya vemos arriba en el lado alto, pues lo que era el albacén y todo lo que tenían que bajar con ese artilugio eléctrico que han realizado para descargar toda la mercancía, que al final también sirvió para pasajeros. Tenemos que decir que todo esto ha repercutido en su momento de forma positiva en la economía del municipio y de la isla. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tu comentario en estas cajitas que están en la parte inferior y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.